Saludos, mi nombre es Eduardo Yoy, inversionista de bienes raíces y en este video vamos a hablar sobre cómo invertir en bienes raíces en Puerto Rico. Yo soy de Puerto Rico, todas mis inversiones son en Puerto Rico. En los últimos meses he podido crecer de cero a más de 5 millones en mi portafolio. Tengo propiedades de multifamiliares, tengo propiedades comerciales, tengo hoteles, tengo de todo un poco y he aprendido mucho. Y este canal lo diseñé para coger toda la información que he aprendido en los últimos meses, años y pasártela a ti para que tú también lo logres. Ok, bien importante, cuando tú vas a invertir en Puerto Rico en bienes raíces, es bien importante, esto es lo que yo hablo en todos mis videos, es bien importante que primero tú sepas cuál es el tipo de propiedad que tú quieres invertir. Porque si no tienes ni idea, créeme que te vas a salir más confundido de lo que entraste. El mercado en Puerto Rico es espectacular, todo funciona, ok, todo menos algo específico. Y tú tienes que reconocer cuál es tu estrategia, especialmente si eres nuevo en esto de las inversiones de bienes raíces y estás buscando entender cómo es que funciona en Puerto Rico. Tienes que saber qué tipo de propiedad tú vas a adquirir. En mi opinión, las casas en Puerto Rico no funcionan. Invertir en casa no funcionan mayormente por dos cosas. Número uno, si tú inviertes en una casa y lo que tienes es una renta, ok, y esa renta se te va, tú perdiste el 100% de tu ingreso y eso es bien alto riesgo. Número dos, en Puerto Rico las casas no se alquilan a los precios que se alquilan en Estados Unidos, a menos que sean casas de lujo de 5 o 10 mil dólares. Esos son otros 20 pesos. La mayoría de las casas se alquilan en 600, 650, 700, 750, 800. Eso es la mayoría de las casas. Entonces, si tú tienes una renta de 800 dólares y se te va la persona, ahora tu renta es cero, pero tu hipoteca, tus gastos siguen estando ahí, tu seguro, tu crimen, tu taxis, todo eso sigue estando ahí. Es alto riesgo, gente. Por favor, no inviertas en Puerto Rico en casa. El mercado no está ahí. Es algo que cuando haces la matemática te das cuenta que no funciona. Ahora bien, ¿dónde es que está la oportunidad de invertir en bienes raíces en Puerto Rico? ¿Dónde es que existe la oportunidad de crear tu riqueza, de alcanzar tu libertad financiera? Es en las multifamiliares, especialmente las multifamiliares que tú puedes añadirle valor, que tú puedes remodelar, hacerle unas mejoras. Si tú tienes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 rentas, se te va una de las 10, solamente tienes 9, ese es el 90% de tu ingreso. Ok, todavía lo tienes, se te va 2, tienes el 80%, se te va 3, tienes el 70%. No estamos dando cuenta cómo esto de invertir en bienes raíces, cuando son multifamiliares, es muchísimo más seguro en Puerto Rico. La razón por la cual tú quieres hacer esto en Puerto Rico es porque los precios de estas propiedades son bien bajas. Hay muchas propiedades en Puerto Rico que necesitan mejoras, ok, y que tú puedes mejorarle y subirle el valor y ahora tener un ingreso súper atractivo. Por favor, hazme caso. Yo tengo hoteles, tengo centros comerciales, tengo corto plazo y tengo largo plazo. Tengo los 4, ok. Las casas no, multifamiliares sí. Espero que este video te haya dado un poquito de contexto. En Puerto Rico hay mucha oportunidad si vas a invertir en bienes raíces, pero las casas no funcionan. Las multifamiliares en la cual tú puedes mejorar, definitivamente eso sí funciona. De hecho, nosotros tenemos un programa de coaching y de mentoría que te explica paso a paso cómo invertir en bienes raíces, cómo adquirir tu primera multifamiliar y llegar a tus primeras 20 rentas. Ok, tú lo ves como alguien, algo bien grande, pero realmente algo bastante fácil que nosotros ya sabemos cómo explicarte para que tú lo sepas hacer y lo hacemos en 12 meses. Ok, así que si te interesa entrar en esto de lleno y quieres una mentoría, un coaching, una herramienta, un grupo de apoyo, una comunidad, en la descripción abajo te explica cómo a lo mejor buscar más información y cómo coordinar, programar una llamada de orientación. Mi nombre es Eduardo Yoy, inversionista de bienes raíces. Este video es simplemente introductorio para que tú entiendas de que aquí hay mucha oportunidad, pero tienes que ser bien estratégico con lo que estás comprando y con lo que quieres invertir. Hasta luego.